Impositores destacados en Italia Giuseppe Verdi nació el 10 de octubre de 1813 en Le Roconle en Italia y murió el 27 de enero de 1901 en Milán en Italia. Fue compositor romántico italiano de ópera, uno de los más destacados de todos los tiempos. Su obra sirve de puente entre el bel canto de Rossini, Donizetti y Bellini y la corriente del verismo y Puccini. El verismo es una corriente surgida entre 1875 y 1896 en Italia y operada por un grupo de escritores, principalmente narradores y comediólogos, que constituyen una verdadera y propia escuela fundada sobre principios precisos. Giacomo Puccini nació el 22 de diciembre de 1858 en Lucca, en Italia, y murió el 29 de noviembre de 1924 en Bruselas, en Belgi. Fue compositor italiano de ópera, considerado entre los más grandes, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue visionario, creador de conceptos de música que regirían el cine del siglo XX. Gaitano Donizetti nació el 29 de noviembre de 1797 en Bérgamo, en Italia, y murió el 8 de abril de 1848 en Bérgamo, en Italia. Fue compositor italiano, conocido por sus 70 óperas, junto a Rossini y Bellini, fue destacado compositor de estilo operístico del bel canto durante la primera mitad del siglo XIX y pudo influir en Bérgamo. Vincenzo Bellini nació el 3 de noviembre de 1801 en Catania, en Italia, y murió el 23 de septiembre de 1835 en Boutet, en Francia. Fue compositor italiano y uno de los tres máximos representantes de la era bel canto de principios del siglo XIX, junto a Rossini y Donizetti. Por cierto, decidid que tengo un vídeo sobre Rossini, por si os interesa verlo, y con ello finalizo. Comentar que tengo el grado de Historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.